Quiero hablar de las fotos sexys de Lizzie Tagliani. La hemos sorprendido. ¿Las tenemos ya para mostrar las imágenes? Una venta. Miren, esto es para que vean. Ahí está. Primera parte, ahí se ve. La playa, este es el lugar que es bellísimo. Un lugar paradisíaco. Eso se veía desde el hotel, ¿no? Donde estaba la señorita Lizzie Tagliani. Que está poniendo caras muy sexys acá. Tenemos otra foto donde se ve también el balcón. De donde estaba la señora Lizzie Tagliani. Y ahora vamos a ver la que sigue. A ver. ¡Epa! ¡Ensala! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Degenerada, atrevida! ¡Atrevida, loca! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!